Carlos Antonio Palacio Gradado fue capturado el pasado 20 de mayo por el delito de resistencia. Ahora las autoridades policiales hicieron efectiva la intimación por orden judicial por el delito de homicidio agravado. Al verificarlo en el sistema, que para tal efecto se lleva, este dio de que poseía una orden de captura en su contra por el delito de homicidio agravado. El detenido residía en la colonia Tierra Prometida del Cantón La Presa de Usulután, lugar donde se realizó el procedimiento de captura y que además el año pasado el implicado habría cometido el homicidio. Este fue un hecho que cometió el día 21 de junio del año 2014, aquí en la colonia Tierra Prometida del Cantón La Presa de este municipio de Usulután, en perjuicio de la víctima Jaime Alberto Hernández Ramírez. Según el implicado en el hecho de homicidio, sí pertenece a estructuras criminales que operan en la zona, sin embargo se deligó del cometimiento de dicho crimen. No, como yo, del trabajo a mi casa, me entiendes, yo estaba enfermo de mis riñones, cuando fue ese suceso, no tuve nada, no sé nada de eso. Pero pertenece a pandillas. ¿Ah? Pertenece a pandillas. Sí, pero no tengo nada que ver en eso. Ahora el detenido deberá responder ante los tribunales correspondientes por el delito de homicidio agravado, donde las pruebas permitirán determinar su culpabilidad o inocencia, informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.